De las nueve de la mañana, un poco más, las autoridades ya dieron datos oficiales hasta esta hora. Guatemala se encuentra de luto tras conocerse la cifra de fallecidos por el terremoto que ayer sacudió el territorio nacional. Las autoridades informaron que hasta el momento se tiene confirmado el deceso de 52 personas. Tenemos reportados prácticamente que hay 52 personas que están reportadas ya oficialmente que fallecieron. Además de estas 52 personas que ya murieron, tenemos 22 personas que están desaparecidas. A estas alturas, las 22 personas que están desaparecidas y que hay lugares en donde las unidades de rescate, como por ejemplo la unidad de rescate humanitario del Ejército de Guatemala, logró pues ya rescatar, pero el cuerpo sin vida de un niño de 15 años, son el número que dejan de ser desaparecidos y que oficialmente se reportan como personas que fallecieron. Tenemos al momento 2.966 personas evacuadas, tenemos 5.251 damnificadas y personas que fueron afectadas de una u otra manera, 1.200.000. Esos son los datos que tenemos hasta el momento. Ahora entra el recuento, que es la segunda prioridad, el recuento de los daños. Y al momento tenemos 2.263 viviendas que han tenido diferentes niveles de daño. Este es un primer dato que estamos seguros que nos va a crecer. El daño a las viviendas es ahora, creo que va a ser en los próximos días, la principal preocupación que vamos a tener, que sería la fase cuando entremos a la reconstrucción. Esto es algo que es un dato preliminar, esas 2.263 viviendas que están desde viviendas que son totalmente inhabilitables hasta viviendas que están en riesgo.